Dicen que es muy afortunado y que es de muy buena suerte tener este aspecto en tu carta natal para la astrología ptolomeica tradicional. Vamos a reinterpretarlo a la nuestra, ¿vale? Vos me entendés. Bienvenidos, mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a Sol Conjunción en Nodo Norte. Cuando sea esta conjunción va a haber eclipse y de alguna forma no tiene que nacer la persona justo con un eclipse, pero el Sol Conjunción en Nodo Norte está diciendo que hay un replanteo, hay como un empujón. La persona siempre va a encontrar la manera de darse ese empujón de ir más allá de lo que esperaba. Va siempre a tener en claro cuál es la meta, no se va a querer desviar, siempre va a querer, digamos, como tener un GPS álmico que le permita tener en claro en qué contexto y en qué lugar está. Es decir, es una persona que pone bien en claro para qué hace lo que hace. Y los tiempos en los cuales cumple determinado proyecto o meta pueden saltar, que es la connotación que le da, pueden saltar, acelerarse, pueden no cumplirse con las expectativas pautadas. Este momento se produce en el eje de Tauro-Escorpio, es decir, el Sol Conjunción en Nodo Norte es en Tauro, tiene que ver con la valoración personal, con el saberse y reconocerse y darle un lugar, que el otro también lo elija, que no sientas vacíos, la plenitud tiene que ver, esto se manifiesta por supuesto en lo económico, porque tengo que proveerme de lo que dé esa plenitud. Así que, más que de buena suerte, es la persona que sabe hacer lo necesario, ¿no? Y yo creo que eso podría ser una excelente reinterpretación de buena suerte. Haces así, clic, te suscribís y vas a acceder a una información que te brinde una perspectiva diferente desde las mancias ancestrales, no solo la astrología, tarot, numerología, y las ciencias modernas, digamos, desetiquetando de dónde proviene el conocimiento y priorizando el conocimiento que permita tu evolución. Así que, bienvenido, bienvenida a la tribu. Este sol conjunción nodo norte supone como un portal, ¿no? Como atajos en la vida de la persona. Y cuando se produce en tránsito, también aparecen correctivos que algunos lo pueden ver como algo incómodo, pero necesario para no continuar haciendo algo que no te está beneficiando o no está dentro de las prerrogativas de lo que te habías propuesto. Yo sé que muchos hablan de los nodos, el nodo norte, como el propósito, ¿no? A mí me gusta ver más que el propósito que el yo soy se manifieste en su estado, digamos, al cien, lo más posible, lo que permita en esta manifestación. Propósito a veces parece encadenar. Si bien hay metas, hay GPS, el tema es lo que va pasando durante el viaje, lo que logra el propósito, más que lograr eso. El logro, digamos, termina siendo secundario frente al proceso. Y creo que eso también le da una imagen al momento de este tránsito. Prestar atención a los procesos que me van a empoderar, más que a la expectativa, al resultado o al logro en sí mismo. Son momentos de temporada de eclipses, momentos de una manifestación, digamos, que requiere mostrar más de lo que somos, que siempre nos cuesta o tenemos pruditos, es como que hay permisos, ¿no? Por eso son portales los eclipses, son puertas. Me doy permiso de ver en otro estado al que yo siento. Así que, desde ese lugar, es un momento para volver al camino. No olvidar la meta. Así que, en todo momento que se produce esta conjunción, o las personas que hacen esta conjunción, no tener miedo que lo que suceda en realidad me está advirtiendo de algo que a la larga no me beneficiaría. Con esta mirada relajo bastante y acepto las situaciones que se presentan, que suelen ser de índole kármica, es decir, de personas que vienen del pasado, personas que, situaciones que yo creía resueltas, que en realidad reprimí o escondí abajo de la alfombra, por una cuestión de miedo, por una cuestión de estar a la defensiva, de sobrevivir. Bueno, ahora tengo la experiencia suficiente para poder enfrentarlas. Es decir, quizás en el momento que se dio no era, digamos, no estabas preparado o maduro para resolver una situación, una relación, algo que se presentó con alguien. Pasó el tiempo, recuerden que los retornos nodales son 18 años y medio, que es el tiempo astral de lograr una madurez. Por eso los 18 años es la primera, digamos, es reconocido como una edad de madurez, porque tengo el retorno nodal. Entonces, en ese momento no estabas maduro de enfrentar, con toda la experiencia acumulada, vuelve el evento para que lo puedas enfrentar ahora, que tenés las herramientas para resolverlo. Entonces, lo kármico tampoco es pesado, es una percepción tuya. Bien, con esto tenés este sol conjunción. Siempre hay que recordar que en la carta natal hay que ver, bueno, dónde está el dispositor o el regente del signo donde se produce el evento. Por ejemplo, ahora dónde está Venus, que está en Géminis, y nos está trayendo que la palabra como motor de esa valoración, la palabra dada, lo que se puede expresar, lo que puede saber la persona, lo que embellece ahora a las personas, que esto es lo que pasa a nivel mundano, es aquello que sabe la idea que tiene, lo que puede comunicar, que está muy acoplado al momento tecnológico. Recordemos que esto se produce con urano activo en este momento, y es la era tecnológica, las redes sociales, el que pueda expresarlo va a tener la nueva valoración, una nueva belleza. Entonces, por eso esta sincronía que se dé esta conjunción con Venus en Géminis, y que se dé esta temporada de eclipses, y que va a haber un Venus Starpoint en Leo para agosto, que es la manifestación de lo que me hace sentir orgulloso. Bueno, todo esto le da el contexto de que estamos cambiando nuestros estándares de valoración, donde la persona que sabe la idea es lo nuevo bello, lo nuevo sexy, la inteligencia es lo nuevo sexy, como le puse una vez en un video, que lo había escuchado en una serie de Sherlock Holmes. Así que, es el momento de ver qué cambió de nuestra valoración, qué tenemos que aprender para entrar en ese nuevo concepto de belleza o aceptación, y así reenfocar también nuestras metas, y ver cómo también cambió la perspectiva de la vida para cada uno de nosotros, porque si esto se produce a nivel mundano es porque nosotros también estamos cambiando lo que percibimos del otro, que nos interesa más lo que piensa que cómo luce. Entonces, bueno, este sería el panorama, que lo puedas ver también en tu carta natal, lo sigo en mi comunidad de Escuela de Ovejas Negras, donde integramos todo este concepto en la carta natal. Gracias por estar ahí, besito y no a la bolsa. Gracias. 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 Gracias.